En Contexto Más tarde debo de participar ahora con Oscar Asa para hablar del tema de Nicaragua, de la OEA, entre varios tópicos. Así que tendremos un programa más corto. Así que gracias por tu comprensión y quienes pueden vernos acá en Estados Unidos por Mega TV después de las 8 de la noche, hora local, ojalá y lo puedan hacer. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El autodenominado proceso Monteverde brindó este martes una conferencia de prensa en la que asegura que, entre otros puntos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca evitar el repudio de la comunidad internacional con su salida de la Organización de Estados Americanos, OEA. Por medio de un comunicado, Monteverde recordó que las obligaciones del régimen en materia de derechos humanos se mantienen vigentes a través de los instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal y la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos lanzó hoy una nueva política de restricción de visas dirigidas a personas que realizan vuelos charter a Nicaragua diseñados principalmente para migrantes irregulares, en una clara acción que procura contener las operaciones de la dictadura que trafica a ciudadanos cubanos, haitianos y de otras nacionalidades con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Un comunicado del Departamento de Estado indica que, en una tendencia creciente, las compañías de vuelos charter han estado ofreciendo vuelos y cobrando precios extorsivos. En una escueta nota de prensa, el régimen de Daniel Ortega felicitó al ultraderechista Javier Milei por la victoria electoral, a pesar de que el presidente electo de Argentina ha expresado que romperá relaciones diplomáticas con los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, en correspondencia con la decisión del pueblo argentino de elegir a su presidente, felicitamos al presidente electo Javier Milei, con nuestros deseos de bienestar para los nobles familias argentinas, expresó el régimen Ortega Murillo. Y en el hábito internacional, Corea del Norte afirma haber puesto en órbita con éxito un satélite espía militar. Las autoridades espaciales del norte afirmaron en un comunicado emitido a primera hora del miércoles que su vehículo de lanzamiento espacial puso en órbita al satélite Malgy Jong-1 el martes por la noche. La afirmación de Corea del Norte no ha podido ser confirmada de forma independiente. El comunicado norcoreano afirma que el dictador Kim Jong-un observó el lanzamiento. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Mientras el mundo se encanta con la nicaragüense Chaynis Palacios, Chaynis, Chaynis Palacios, convertida en mis universo a partir del pasado sábado, la dictadura y sus grupos de mentecatos lisonjeros toman más distancia de esta belleza mundial. Al punto que en el Estado está prohibido hablar de la Miss Universo. Es más, entre el Estado se ha divulgado la información que ya hemos conocido y que la tenemos clarísima todos de Chaynis en las actividades del 2018 y le han dicho mis tranqueras, o sea, hasta ese punto están llegando en el repudio a mi universo, es una hipocresía que es propia de ellos porque la mandan a saludar, hacen un un comunicado insípido pero un incomunicado. Yader Morazán compartió en su cuenta de que esto que les estoy diciendo o mejor dicho esto es parte de lo que está pasando lo que dice Yader. La doble moral de la dictadura y sus adeptos es tal que mientras la doble moral de la dictadura y sus adeptos es tal que mientras en público hacen campañas para tratar de robar la imagen de mi universo 2023 en privado está prohibido su nombre y cuando se menciona es para mal. Hoy desde ayer fue mal visto los trabajadores del Estado que mostraran alegría y después las reacciones de los radicales ahora temen las consecuencias. Está prohibido entonces que la gente sienta simpatía por la mujer que está encantando al mundo y no es porque sean nicaragüenses no. Es porque cuando se elige a un universo pues lógicamente el mundo está viéndola está escuchándola está siguiéndola sobre todo los que trabajan en todo el tema de las tendencias mundiales y al ver a Chainiz ella está en el ojo está en el foco ahorita del mundo de la belleza de la moda ¿verdad? y eso los tiene sumamente inquietos no puede ser que una persona como ella esté ocupando tanta tanta atención y no se hace cínica por ejemplo la que esté en titulares positivos eso no lo van a lograr no es fácil quitarse la cara y el color de asesina criminal y cínica no es así mientras tanto una joven bella inteligente sacrificada estaba viendo la historia de ella en un corto y realmente impresionante cuenta en ese corto doña Dickel la relación con su mamá no pensaba hacer mis universos cuando se dio esta entrevista y la relación con su papá que no es la mejor la relación con su papá difícil difícil pero esta joven nicaragüense de 23 años que cautiva por donde va mantiene con los pelos de punta a las cinco bollos y mantiene seguramente a lo mejor reglamiéndose los labios al violador Ortega que no deja de verla seguramente con con la morbosidad propia de él de un viejo rabo verde violador de mujeres y de jóvenes sobre todo es lo que se maneja y esto lo ligo inmediatamente con lo que pasó con la noticia de que se quería realizar un mural en este Lee con el rostro de ella aquí hay algunos vacíos de información pero bueno tomando en cuenta que se trata de una dictadura que está desagradada con lo que ocurre uno podría creer o dar por sentado que se trata de una prohibición de hacer dibujos y celebrar a la mujer que se convirtió en mis universos el pasado sábado de origen nicaragüense ¿cuáles son los vacíos? bueno para vos pintar una pared tienes que pedirle permiso al dueño hay un trámite que hay que hacer más cuando se trata de un mural como el que ustedes están viendo en pantalla ¿qué pasó aquí? solamente los dueños de la casa y los criminales de la dictadura son los que están claros de qué fue lo que pasó pero definitivamente que no es descabellado pensar que les mandaron a decir cálmense con esto porque esta mujer definitivamente no no le vamos a dar espacio o simplemente llegan a donde están pintando pongan por favor la otra fotografía donde aparecen las personas estaban pintando lo más probable es que también le digan está autorizado y se acabó ¿quién puede discutir eso? los que estaban pintando van a ponerse a discutir con gente de civil seguridad del estado que llegue y le saque a ver ustedes no pueden estar haciendo esto aquí ¿por qué? porque no está autorizado no se ha pedido permiso pero mire la dueña de la casa pero es que no solamente la dueña de la casa tienen que pedirle permiso a Valenzuela al alcalde Lambiscón de Estelí ya está se acabó no pasa nada se acabó no hay ni un trazo más la pintura entonces hay una especie de de ofensiva negativa en contra de la joven que como les digo está identificada con la lucha azul y blanco no porque ella lo esté diciendo sino porque ahí está la evidencia a estas personas a estos par de ciudadanos que estaban pintando le llegaron a decir venga para acá mapito agarre todas estas cosas y se va usted no puede seguir pintando de nuevo hay algunos vacíos que lógicamente dentro de la normalidad en un país donde se respetan las libertades y demás pues sería natural pensar que bueno a lo mejor el dueño no estaba de acuerdo o que no se pidió un permiso pero como estamos en una dictadura ahora si si fuese una una servil de la dictadura o si fuese Murillo a quien van a pintar ni permiso ni nada no 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 hermano esto que vos querés hacer aquí vamos a poner una gigantografía con ese arte que vos querés hacer porque es para la compañera Murillo no para una mujer que está haciéndole perder el sueño la compañera Murillo y por tanto es prohibido que lo hagas no me preguntes por qué solamente está prohibido agarre sus cosas y venga con nosotros se lo llevaron por un rato dicen y después lo soltaron al menos es lo que se maneja hasta ahora verdad es lo que se maneja hasta ahora y es lógico es lógico ver estas acciones porque en el fondo hay un malestar Daniel Ortega y Rosario Murillo y particularmente las cinco bollos conocida también como asesínica y la patibularia hubiese querido pagarle lo que fuese necesario al dueño de mi universo para que Cheney Palacio jamás alcanzase el cetro más importante le hubiesen pagado estoy seguro que sí porque ya habían decidido que no iban a dejarla volver verdad pero se repintieron y ahora es mi universo nunca pensaron que iba a llegar a tanto esta joven y entonces ahora ven estas manifestaciones de cariño y las le han montado no es extraño entonces este tipo de acciones y la hipocresía es evidente ayer llegó este mutante que es sapo y es ardía a la vez Enrique Armas es un mutante llegó no llegó a entregarle unas flores con cariño de verdad llegó a provocar a la familia y por qué digo esto porque no es fácil estar ni en los zapatos de Cheney Palacios ni en los zapatos de la familia de Cheney Palacios y por qué digo esto porque si no reciben las flores rojas y negras que le llevan estos sapos este mutante vividor y arribista de Enrique Armas si no la recibe es malo porque nos ha rechazado un presente nos han rechazado un presente los colores gloriosos de la muerte el rojo y el negro el dolor el luto y el el símbolo de una Nicaragua simplemente mancillada en toda su dimensión por la dictadura entonces qué es lo que hacen esto es una provocación van y tantean mandan al matón de Fidel Moreno primero a felicitar nada de felicitar llegó a decirles que tranquilita dígale a la joven que que no se le vaya a pasar la mano porque ustedes viven aquí acuérdense queremos de ninguna manera que pase algo con ustedes porque no nos gustaría accionar pues contra ustedes eso fue Moreno después llegue el mutante armas con una provocación porque eso es una provocación llegar a una casa evidentemente que no comparte la ideología ni el pensamiento ni las estupideces de los sandinistas con flores y envueltas en un con flores rojas y envueltas en un un plástico negro un papel negro con un mensaje hipócrita de este imbécil o sea eso es una provocación porque porque la la familia se ve obligada a recibirlo obligada a recibirlo obligada a sonreír obligada a hacer como que no pasa nada que ocurre algunos que son lógicamente irascibles y que no tienen límites en encontrarle malo a todo dicen bueno que barbaridad porque lo recibieron porque tiene que recibirlo y que no va que no entienden que estamos en una dictadura y que no recibirlo implica que cualquier cosa que sigue es de peligro para la familia de esta joven que me ha hecho otra cosa más que destacarse que que brillar que brillar por todo lo alto y poner el nombre de Nicaragua en todos los titulares del mundo no puede decir que no lo mandan al mutante armas a eso a provocar no porque le quieran felicitar sino y lo voy a comparar con aquello que ustedes vieron en algún momento la busqué en la foto no la encontré pero bueno si existió y debe estar por ahí cuando estaba todavía la situación de la iglesia católica menos complicada en Nicaragua se acuerdan ustedes que una zapa llegó a la iglesia con la mascarilla roja y negra y que caminó hasta adelante del sacerdote para recibir la eucaristía el cuerpo de Cristo la hostia y pensó que por ir con su trapo rojo y negro el sacerdote él iba a decir yo no puedo darle la hostia se la dio y se retiró pero son provocaciones igual llega el mutante armas entonces con unas flores rojas con un envoltorio negro y con ese objetivo con el objetivo de ver cómo se comporta la familia de Chainiz y tener entonces más claro por dónde va la situación mandaron al matón primero con un mensaje subliminal y ayer mandaron a este arrastrado que hace el papel de vicealcalde y que es un oportunista de arribista además uno de los más de los más vergonzosos reptiles que tiene la dictadura este mutante de Enrique Armas entonces eso fue lo que procuraron ayer ¿por qué hacen esto? porque es natural que no quieran a Chainiz Chainiz como les decía ayer provocó muchísimas cosas sin hablar de política ella misma se encargó de que estas imágenes que ustedes van a ver de las calles del pueblo de Nicaragua contento el pueblo de Nicaragua recuperando su libertad poco a poco mostrando su bandera regocijándose por una nicaragüense que no tiene más meta que la de poner el nombre del país por todo lo alto y representarnos dignamente esto es en el paso desnivel de Rubenia el sábado por la noche vean la bandera escuchen por favor déjenme el auto un saludo el himno de Nicaragua esto esto que están escuchando ustedes esto se dio de forma espontánea en diferentes partes del país en Managua en nuestro centro acá en Rubenia en Masaya en todas partes del país vimos estas reacciones este contento esta alegría esto lo provocó una jura no lo provocó la dictadura no lo provocó el telemo pero no tiene capacidad de hacer eso ven que lindo hermano es una simbología del sanate verdad el traje de Cheminis que provocó que algunos mentecatos y mequetrefe se burlaran de ella en los medios oficialistas y ahora se han tragado todas sus palabras en este video que tienen ustedes en pantalla la joven que está grabando dice la gente perdió el miedo quieren escuchar quieren escucharlo déjenme añadir que el propósito de este video tiene que inicia y va a escuchar la joven que está grabando esto agarrar un valor la gente en salir entonces esto nos tiene más que incómodo porque ellos quisieran que esta espontaneidad fuera si el comandante va a salir a la calle a gritarle vítores a decirles que son los más maravillosos que los quieren y que los quieren tener eternamente en el poder más allá de todas las vidas de todas las muertes de todas las galaxias y los universos eso quisieran pero no pasa eso están clarísimos que el pueblo de Nicaragua en su mayoría los detesta y están claros de esto esta manifestación en las afueras de la casa de la familia de Cheney allá en Diriamba eso es eso es una cosa que la gente lo hizo y entonces todo lo que encierra como les explicaba ayer el triunfo de la joven es algo que los tiene altamente irritados si señor como los tiene irritados el abrazo con Luis Pastor González doña Díquel ayer en Telemundo y los va a irritar más también esto que van a ver a continuación porque Cheney sigue en Telemundo ha estado en todos los programas se ha vestido cuantas veces infinidad de veces vestidos bellísimos que la han cambiado y la han cambiado para que participe en en una y otra en otra edición de un programa de un noticiero de una revista hoy le mostraron le mostraron estas imágenes que ustedes estaban viendo y ella dijo y ella dijo que se sentía muy agradada de ver como sus vecinos ahí nací yo ahí crecí yo ya estaba contando y de pronto le dijeron que tenían un saludo de alguien en particular veamos de quien se trató no en serio si estimada Cheney no sabes la felicidad que sentí al verte en mi subiverso habiendo ganado la corona por primera vez para nuestro país este momento indudablemente es inolvidable y se quedará en la memoria y en el alma de no solo los nicaragüenses sino del mundo entero te deseo todo lo mejor que Dios te bendiga y proteja para que siga haciendo luz en el camino se trata del salsero Luis Enrique Mejía López alguien que es del estirpe de la familia de los Mejía Godoy ya es decir mucho pero no solamente Luis Enrique compuso una canción que se llama Mordaza y esa canción habla de lo que la dictadura ha hecho desde el 2018 para acá y el video de esa canción muestra incluso en uno de los atuendos a alguien que es exactamente el rostro de Daniel Ortega entonces esto los mantiene desequilibrados y es por eso que en el estado no me hable nadie de esa muchachita nadie me hable de esa tal mis universos el que hable con emoción el que hable primero va mal y el que hable emocionado peor todavía así están las cosas terrible nosotros vamos a seguir disfrutando de lo que hace Cheney Palacios que sin hablar de política ella misma representa a la juventud que fue avasallada asesinada torturada y obligada a exiliarse ella representa esa juventud porque ella forma parte de esa juventud entonces no es necesario pedirle que haga más cosas lo que está haciendo lo que está haciendo está poniendo todo esto en relieve nuevamente sin hablar una palabra de política Cheney Palacio una ellos mismos se han encargado de mostrar lo incómodos que están hasta mi tranquera increíble increíble bien cuido de su sonrisa ¿dónde? en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105 00 West Flagler 305 223 7 7 6 6 ahí los espera el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo para que su sonrisa esté sana para que usted la muestre saludable y esté siempre orgulloso y pleno con su sonrisa Sweetwater Dental Clinic espera por ustedes no pierda el tiempo vaya llame al teléfono haga su cita y se va a dar cuenta de que siempre podrá sonreír plena y orgullosamente buenas noticias para hablando de estudiantes de Cheney que se graduó en la UCA yo sea de paso otra vez robada por la dictadura la UCA buenas noticias para los para los ex alumnos de la UCA la asociación de colegios universidades jesuitas lanzó una campaña para recaudar fondos para becas destinadas a estudiantes de la UCA en Nicaragua dice el comunicado la asociación de colegios universidades jesuitas está patrocinando una campaña para recaudar fondos para los estudiantes de la universidad centroamericana UCA todas las donaciones ayudan a los estudiantes de la UCA en el exilio a continuar sus estudios en universidades jesuitas en el salvador o guatemala por otro lado también el gobierno de hungría anunció becas a 50 estudiantes de la confiscada UCA según la información la beca que ofrece el programa hungría ayuda consiste en la excepción del pago de matrícula universitaria un cuarto en una residencia universitaria o bien 110 euros mensuales para gastos de alojamiento estipendio mensual de 450 euros para gastos de manutención en hungría ayuda perdón de 550 euros para movilización seguro médico es necesario informar que los becarios deberán cubrir una parte de sus gastos de manutención en hungría por lo que deben hacer cuenta e informarse bien de los costos en las ciudades antes de enviar la solicitud de beca buena noticia porque se están abriendo puertas para los ex alumnos de la UCA que no quieren entrar en la universidad chicos de los palotes a propósito de esto doña Dickel y amigos que nos están viendo la dictadura está loca por captar estudiantes para esa universidad chicos de los palotes a los que se están bachillerando les van a dar el bono ahora es de 3000 córdobas por cabeza son 3000 córdobas por cabeza a por lo menos 63.000 estudiantes de secundaria que se van a bachillerar este año ¿por qué lo hacen? bueno porque seguramente esos 3000 córdobas implica pensarla y pensarla bastante bien el no matricularse en la universidad chicos de los palotes miren el comandante les va a dar esto pero el matric por eso tienen que pensarla bastante bien para decir que no se quieren matricular más bien nos gustaría que ustedes sean parte de esa primera graduación ya bajo el nombre en 4 años depende de la carrera 4 o 5 años ya bajo el nombre de universidad chicos de los palotes nos gustaría que ustedes sean los primeros así que el comandante les mande 23.000 córdobas verdad que va a estar dándoles el cheque entre el 20 y el 24 de noviembre y no solamente esto los que reciban el bono tienen que agradecer al comandante y a la compañera por su generosidad y por festejar como el buen gobierno se interesa por la educación aunque es el mismo que ha cerrado y confiscado más de 27 universidades en un año y medio y que oculta de donde provienen los recursos para ese bono que representa oiga bien un gasto de 190 millones de córdoba nadie sabe de donde sale esa plata ni le van a rendir cuentas a nadie solamente lo que se sabe es que deben agradecerle al comandante a la compañera la generosidad y además de eso apuntarse sin titubear mucho para que su carrera la la lleve adelante en la universidad Chico de los Palotes antes Universidad Centroamericana UCA así está la cosa desesperado por lograr alumnos para ese mamotreto para esa farsa que es ahora la universidad que se han inventado si señor recuerde Just Roots Color Bar 281-888-5184 ahí haga su llamada haga su cita para que el retoque y refrescamiento del color de su cabello lo esté esperando en la 6809 Chimmy Rock no pierda tiempo se va a ver usted como nunca antes después de ir a Just Roots Color Bar y disfrutar de los servicios que nos dan allá en este salón en la ciudad de Bel Air en Texas allá en Houston usted no pierda tiempo y vaya a Just Roots Color Bar se les acabó parece doña Dickel de momento o al menos la intención de Estados Unidos hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos le da un golpe no sé si va a acabar con ello pero por lo menos le da un golpe muy fuerte al negociazo que se tiene la dictadura con los haitianos y con los cubanos vea usted el tweet o el mensaje en X perdón de Brian Nichols el subsecretario de Estado para América Latina la nueva política de restricción de visas del Departamento de Estado apunta a quienes facilitan vuelos charter a Nicaragua que explotan a los migrantes que esperan cruzar la frontera de Estados Unidos esta es una de varias acciones en curso para poner fin a esta práctica abusiva y proteger a los migrantes dice el comunicado en detalle el Departamento de Estado lanzó hoy una nueva política de restricción de visas dirigidas a las personas que realizan vuelos charter a Nicaragua diseñados principalmente para migrantes irregulares en una tendencia creciente las compañías de vuelos charter han estado ofreciendo vuelos y cobrando precios extorsivos que ponen a los migrantes en una peligrosa ruta terrestre hacia el norte hasta la frontera con Estados Unidos muchos de estos migrantes carecen de una base legal para ingresar o permanecer en los Estados Unidos y a menudo son devueltos a sus países de origen habiendo desperdiciado importantes recursos personales y poniéndose a sí mismos y su familia en riesgo aquí viene la parte del I.I.I. y seguramente todos los que están metidos de parte de la dictadura en este negocio deben estar chivas como parte de nuestro enfoque integral para abordar la migración irregular el gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas para imponer restricciones a la visa bajo INA-212 A-3C contra propietarios ejecutivos y o altos funcionarios de compañías que ofrecen vuelos charter a Nicaragua diseñados para ser utilizados principalmente por migrantes irregulares hacia los Estados Unidos estos vuelos charter y sus operadores se dirigen a los migrantes y los ponen en peligro también estamos colaborando con los gobiernos de la región así como con el sector privado para tratar de eliminar esta práctica de explotación es decir de nuevo no sé si va a acabar pero el golpe que les meten es certero es una es una acción hacia adelante creo que la más certera que hay ya lo habían advertido entonces a quienes están involucrados en los vuelos charter ven y ven quién te ha contactado hermano quién te está pagando por qué cuánto cuesta el vuelo ay de Managua que te llamaron quién es Payito o Laureano o la Camila o Juan Coca no o sea yo estoy diciendo quiénes están metidos en el rollo pero la pregunta que le van a hacer es quién te llamó para hacer este vuelo y llevar a a Itiano desde Puerto Príncipe a Managua en un negociazo completo solamente con el vuelo charter es un negocio redondo más los 150 dólares a cada piche solo por pasar por Nicaragua sin un documento sin un solo documento que demuestre que les cobraron porque ese dinero para los Ortega Murillo entonces me parece a mí que este es si no el mejor pues por lo menos el paso más claro la acción la acción más clara en la búsqueda de detener el negociazo recuérdese que solamente entre enero y septiembre enero y octubre con el cobro a los 150 dólares andaba el promedio en 69 millones de dólares que no le rinden cuenta a nadie los Ortega Murillo entonces creo yo que este paso es importante si es importante van a a a destruir toda esa red no creo que tanto pero si por lo menos ahorita de un tajo detienen el business que se tenía doña Dickel ah bueno y si me dice doña Dickel el comunicado lo sacan porque ya saben quienes son o sea ya tienen agarrado como decimos la mula por el rabo no 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 la mula por el rabo y entonces los que están metidos en el negocio y los que recibieron ya saben que los tienen vigiados bueno no no a los que cambien ya está esa estructura está identificada por lo menos en su mayoría como es el rollo como quien los contactó quien los lleva quien es el que cobra como es el tema de los buses para la frontera todo eso que está ahí a los taxis que les prohíben llegar al aeropuerto porque no son parte de la cadena de delincuencia doña Dickel bueno esa pregunta me dice doña Dickel y donde sacan dinero los haitianos si son los más pobres del mundo bueno de alguna manera harán algo para conseguir dinero pero ellos pagan pagan por montarse en esos aviones y creo de nuevo que se trata de una de las acciones más claras en contra de este tráfico ese es un tráfico de personas es tráfico humano es tráfico humano y eso es un delito transnacional lo que pasa es que también en ese sentido hay que hay que ser claro las se desentienden se desentienden los los países en ese sentido porque no les gusta decirles que están traficando directamente con seres humanos y que eso es una pena internacional hablando de otros temas siempre relacionados con lo de la OEA Félix Maradiaga emitió un vídeo donde explica que si la dictadura ha decidido salirse de la OEA no tiene ningún argumento para pretender mantenerse al frente del sistema de integración centroamericana veamos por qué la salida de Nicaragua de la OEA es incompatible con su permanencia dentro del sistema de integración centroamericana SICA y por qué bueno sucede que en apego al protocolo de Tegucigal Alpa de 1991 que es uno de los documentos constitutivos del SICA para pertenecer a dicha instancia los miembros deben respetar los principios y normas de las cartas de la OEA así lo dice el protocolo en su artículo 4 el protocolo de Tegucigal no considera excepciones a dicho artículo que es de ineludible cumplimiento al salirse de la OEA el régimen ha puesto en serias dudas la pertenencia legítima de Nicaragua en el SICA agregó Maradiaga que mientras exista esa ambigüedad jurídica la dictadura no puede ni siquiera aspirar ni suspirar por ningún cargo serio en ningún organismo internacional hemos señalado que mientras exista esa ambigüedad jurídica el régimen no debería ni podría ocupar ningún cargo de relevancia dentro del SICA sabemos que este es un punto espinoso y que probablemente será ignorado por los miembros del SICA pero que permanecerá pendiente como una de las muchas afectaciones que la dictadura de los Ortega Murillo ha provocado al estado de Nicaragua al retirarse de la OEA y tiene sentido lo que dice Félix a ver se salió de la OEA no está renunciando a la carta a la declaración universal de derechos humanos y por tanto estás obligado a respetarlo pero al margen de ello es altamente cínico y propio de la dictadura utilizar las coberturas de la ley o de los tratados a conveniencia es decir no me gusta la OEA porque me está diciendo que soy criminal que me está diciendo que soy un matón un organismo de la OEA me dice que cometí crimen de lesa humanidad como fue el Jay y cada vez que voy ahí no me escuchan y me miran como el malo de la película a mí no me gusta ser el malo me gusta ser el bueno el mesías el salvador y ellos me miran como el malo como el bandido como el criminal como el asesino la OEA no me gusta ah pero si quiero en el sistema centroamericano de integración económica cuyo pacto también implica respeto a derechos humanos ahí quiero presidir el SICA como se fue Wendell Vargas ahora propongo a Valdrajensky y ese es un punto que no había tocado ok porque ustedes vieron que la costarricense quedó como presidenta del BESI se especula que Valdrajensky un conspirador de los más avesados que tiene la dictadura ahora se perfila como quien podría sustituir a Wendell Vargas se dice que hay un acuerdo subterráneo que era yo voto sin ningún problema para que sea Costa Rica la que preside el BESI pero ese voto de Costa Rica para que nosotros nos mantengamos en la presidencia del SICA como corresponde pero que el sustituto de Wendell Vargas no haya ningún ninguna objeción y entonces sea Valdrajensky el que alcance ese ese lugar esa posición uno mira la dictadura corriéndose de la OEA porque no le gusta que le diga que violan derechos humanos y quiere seguir presidiendo el SICA cuyo pacto de constitución tiene como base el respeto a la democracia y a los derechos humanos pero como la región centroamericana está tan convulsionada con tanto autoritarismo y tanto populismo danzando por las calles entonces es ahí donde uno puede ver la hipocresía y la diplomacia en un amancebamiento vulgar la diplomacia y la y la hipocresía caminan de la mano muy de la mano y muy seguido lo hemos visto claramente en todo este proceso que tiene que ver con nosotros con los nicaragüenses y nuestro querido y sufrido país la dictadura reaccionó al triunfo de Milley llamó la atención doña Dickel que marcaron distancia de la posición de Maduro y la posición de de otros fantoches como López Obrador vean el comunicado de la dictadura en donde tratando de hacer valer aquello de que ellos no se meten en nada y se meten metiéndose en todo bueno saludan a Milley y que los argentinos fueron los que decidieron que este es el presidente que quieren veamos felicitamos al pueblo argentino por su ejemplar y pacífica justa electoral del domingo 19 de noviembre somos defensores de los principios de no intervención respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos en correspondencia con la decisión del pueblo argentino de elegir a su presidente felicitamos al presidente electo Javier Milley con nuestro deseo de bienestar para las nobles familias argentinas le saludamos con cariño y sentimientos fraternales de unión en patria grande en el espíritu de nuestro próceres que siempre nos dan fortaleza para luchar para trascender y para defender la paz y ahí está la firma de Ortiga y de Murillo le escucho Javier por favor bueno pero es que a ver Javier me dice ¿te acordás que felicitaron a Boris? pero Boris como lo felicitaron y después se echaron para atrás y después despotricaron contra él pero nada tiene que ver Boris con Milley nada tiene que ver Boris con Milley de acuerdo la acción de ellos es ok te saludo y si te portas bien y portarte bien implica hacerte loco con nosotros no te metas con nosotros entonces no hay falla pues tranquilo todo sale bien Boris pues que tiene esa ambigüedad y yo lo he dicho acá y lo reitero otra vez de hablar en contra y lo decía también Arturo Macfils ayer Boris habla durísimo contra Ortega lo dice claramente pero no dice una letra de la madre de la dictadura de Cuba y hasta ha pedido que se levanten las sanciones contra Venezuela entonces uno dice ay Boris Boris Dios mío cuando habla contra la dictadura de Nicaragua Ortega se ha soltado en contra de él le ha dicho que es un agente del imperio y que se se ha vendido y que los y que ha traicionado a los chilenos Pinochetito bueno saben todo eso lo que le ha dicho el dictador a Boris pero a mí le lleva otra cosa mi ley ha dicho que no quiere ni una relación cercana ni medio medio con los dictadores y con los comunistas de M que solamente traen sufrimiento para los países no quiere acercarse a ellos como diría Manuel Zapata en el nuevo diario ni con un palito ni tocarlos de largo ni con un palito entonces cuando uno mira este comunicado ahí con cariño no seas hipócrita o sea no seas tan tan son más son más a ver por eso le decía doña Díker que se desmarca Ortega extrañamente de las diatribas de Maduro de las diatribas de los 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 de todos estos enchufados contra contra el presidente electo de Argentina que tienen el tiene delante de sí una gran oportunidad hay quienes ya comienzan a ver augurios de un terrible futuro para Argentina al igual que lo dije cuando pasó con Boric esperemos al igual que lo dije cuando pasó con Petro ahí está y Petro es un desastre a Petro incluso en un estadio en un primer partido un estadio full de gente en Colombia está su hija en uno de los en una de las cabinas verdad del VIP y de manera espontánea los colombianos comenzaron a gritar fuera Petro fuera Petro fuera Petro entonces él reaccionó cobardes contra una mujer y porque se empeñan con mi hija pasó entonces uno dice si la hija de Petro a lo mejor no 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 merecía tal cosa pero entonces en el mismo estadio días después hubo otro juego no estaba la hija de Petro y el estadio comenzó a gritar nuevamente fuera Petro así están los colombianos arrepentidos lógicamente la mayoría de ellos de haber puesto en la presidencia a Petro que parece ser tiene problemas de depresión algunos creen que tiene problemas con la droga es una persona que no se puede confiar en ella bueno terrible pero bueno la dictadura se desmarca de ese discurso porque Petro dijo la ultraderecha ganó en Argentina y pobre el neoliberalismo vamos a ver si puede ya se comprobó que el neoliberalismo no responde a las necesidades de los pueblos Ortega murió no se fueron por ahí extrañamente pero Maduro Maduro si ayer se soltó en su programa Maduro más bruto Maduro más se llama Maduro más burro y dijo que en Argentina ganaron los neonazis que pretenden colonizar no solamente Argentina sino a toda la región veamos hubo elecciones presidenciales y como ya se preveía con las estadísticas de las encuestas ganó la extrema derecha neonazis en Argentina es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe desde Venezuela siempre vamos a decir la verdad siempre vamos a decir nuestra verdad nosotros respetamos el voto del pueblo argentino quisieron darse ese gobierno bueno a los argentinos y a las argentinas le decimos ustedes decidieron pero nosotros no vamos a callar porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial absolutamente colonial si hay una amenaza para la región es que este imbécil se mantenga en el poder en Venezuela esa es la amenaza y este de los que bravo arrecho como decimos los nicaragüenses hablar de no meterse en las cosas de los otros países y dice respetamos a los argentinos pero decidieron escoger a un neonazi a un ultraderecha y entonces viene a acabar con todo te estás metiendo o no te estás metiendo con lo que decían los argentinos onanistas venezolanos bigotón criminal te estás metiendo ah pero si le preguntás por la soberanía por la independencia y por la autodeterminación ellos respetan siempre eso ja 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 cuanta hipocresía cuanta falsedad no porque dice que mi ley es de ese grupo que se arrodillan a los Estados Unidos y que pretenden acabar con todos los derechos de los pueblos ay 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 este que ha aplastado el derecho de los venezolanos a elecciones libres y transparentes que tiene presos políticos que tiene muertos sobre sus espaldas que ha arruinado la vida de los venezolanos este viene a hablar de derechos de los pueblos es que se pasan definitivamente arrodillado al imperialismo norteamericano que pretende acabar con el Estado con los derechos sociales y que pretende instaurar en el continente lo que fue el proyecto ultra neoliberal llamado liberal por ellos que se impuso en los años 70 con los golpes de Estado de Pinochet en Chile de Videla en Argentina con el golpe de Estado en Uruguay impusieron un modelo de Estado negaron todos los derechos sociales e implementaron un Estado represivo paramilitar parapolicial Estado paramilitar parapolicial se refiere a Ortega no 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 quiere hablar de Pinochet quiere hablar de Videla quiere hablar de la de la de la derecha de los años 70 del siglo pasado para justificar o para tratar de poner a mi ley en esa posición no es necesario ir hasta Pinochet tu camarada Ortega ha montado un Estado paramilitar en Nicaragua parapolicial vos mismo lo has hecho en Venezuela entonces uno dice estos tipos si que se pasan se pasan y van allá entonces a hablar de Pinochet y entonces uno mira la figura de Pinochet tenebrosa que terrible Somoza que terrible Somoza perdóname vos sos vos maburro criminal el que dirijo un Estado de Terror en Venezuela con el ventrudo matón de Diosdado Cabello y con el tal Padrino jefe de la Fuerza Armada se van a hablar de Somoza de Pinochet y de Videla para satanizarlo siempre sin quitarle mérito a lo malo que eran estos tipos ah pero quieren ponerlos como el máximo el referente de lo más malo es como lo que pasa con los presidentes de Centroamérica no me digas dictador porque ahí está Daniel Ortega eso sí es un dictador yo no soy un dictador es igualito hacen lo mismo cuentan la historia al revés a como les conviene a como les parece y dice ustedes creen esto yo no le creo no puedo no puedo creerlo dice él que Venezuela oña de que él siempre va a ser una trinchera de la verdad lo dice el más mentiroso de todos Venezuela se mantiene como una trinchera de la verdad de la justicia de los cambios progresistas de los derechos de los pueblos respetamos la decisión del pueblo argentino y sencillamente llamamos a la reflexión sobre el surgimiento de focos de la ultraderecha que pretenden imponerse para volver a recolonizar a América Latina y pretenden imponer modelos extremistas en Venezuela no han pasado ni pasarán Venezuela seguirá siendo tierra libre y bolivariana ay 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 es decir se nota como Maduro y todos estos fantoches del castro chavismo tiemblan con mi ley tiemblan con mi ley y vean a este a este payaso de circo barato de Andrés Manuel López Obrador indicando este que tampoco se mete en nada este que respeta la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y que pide por tanto que nadie se meta con nadie este se mete también con Argentina y dice que los ciudadanos de este país se metieron un autogol al votar por mi ley ay 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 para decirlo en una palabra con todo respeto fue un autogol y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de los pueblos con los gobiernos de derecha no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas racistas no estoy de acuerdo con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo la única doctrina de la derecha es la hipocresía hipocresía es la que de la que hace alarde este añejo y populista abuelo mexicano que dice que él respeta la voluntad de los pueblos pero que no estoy de acuerdo con él entonces como es que respetas y que no te metes con nadie estás opinando abiertamente y descalificando la decisión de un pueblo que en su mayoría dijo que quiere esto en argentina con todo lo que uno puede criticarle a los kirchner hay dos cosas que debemos reconocerlo clarísimamente uno el sistema electoral funcionó y el pueblo argentino decidió eso me da envidia por supuesto que me da porque ahí hay una un sistema montado para que el que estaba en el poder no salga del poder pero fue tal la manifestación de la gente y eso hay que decirlo no había manera de de torcer la realidad de torcer la voluntad popular eso es uno y segundo el reconocer las cosas y decirle al otro ok vos ganaste sin decir no esto no y tratar de quedarse como está pasando en Guatemala tratar de ir ahí le montan toda una trama arevalo y no quieren dejar que eso decían los guatemaltecos déjenlo eso decían los argentinos déjenlo para eso son las elecciones pero estos tipos hablan de respetar y respetando ellos porque eso es irrespetar al pueblo argentino punto decidieron lo que decidieron ese es problema de ellos mal doña que el que masa diga que no que no que él va a dejar de ser ministro de economía dice y que no no va a esperar hasta el 10 de diciembre cuando se acaba el gobierno de Alberto Fernández entonces uno dice ¿cuál es la prisa? ¿cuál es la prisa del ministro de Hacienda que utilizó recursos del Estado para hacer propaganda política y por millones de dólares? para lograr convencer a los argentinos que le dieran su voto en la segunda vuelta en la primera y en la segunda vuelta con más recursos del Estado a su favor ¿cuál es la corredera? tranquilo tranquilo ya va a llegar el tiempo de rendir cuentas por supuesto que sí sí señor entonces uno ve a estos catrochavistas y a los paradictatoriales como le dice el doctor Sánchez Berzain la hipocresía al máximo el cinismo desbordado galáctico monumental y hablando siempre de Argentina este video que lo vamos a poner a continuación muestra como hay toda una efervescencia incluso en los niños por el triunfo de Milley en Argentina nos vemos vaya vaya niño sumamente emocionado con mi ley ahí en el carro que tiene el momento de bajarse y saludarlo, otro lo saluda del carro y sigue y el niño seguramente estaba que no se lo podía creer que no se lo podía creer, si señor sigue le dando me gusta al programa para que usted nos ubique siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales, hágase Patreon www.patreon.com pleca, café con vos ese es el camino que usted debe seguir para ser un patrocinador directo de esta de este esfuerzo que hacemos todos los días de romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo el vetusto y la patibularia que el violador y las cinco bollos, que el traficante de armas y la trepadora política de poca monta han querido imponer en nuestro querido y sufrido país desde tres dólares mensuales usted puede ser uno de los tantos nicaragüenses y de otros países que han decidido conformar la familia de los Patreon gracias a los que ya lo hicieron y gracias a ustedes que lo van a hacer después de escuchar este mensaje bien hay una noticia positiva para finalizar del lado de la CIDH han incorporado para presentarlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incorporado el caso de Jaime Echavarría para presentarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos veamos lo que dice este comunicado que dice tengo el agrado de denme un segundo nada más por favor para porque en la pantalla no estoy viendo bien estoy buscándolo por acá el el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de informarles que en la fecha la CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso número 14 047 Jaime Antonio Echavarría Morales y familia contra el Estado de Nicaragua de conformidad con los artículos 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 45 del reglamento de la Comisión Interamericana acusamos recibo de la comunicación el 17 de septiembre del año en curso la cual fue puesta en conocimiento de la Comisión para los fines pertinentes es lo que dice Jorge Mesa Flores Secretario Ejecutivo de la CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de septiembre del año en curso Gracias.